El incendio que se originaba anoche en el complejo medioambiental de Sonsamas en Lanzarote está controlado, pero aún tardará días en extinguirse. El fuego destruyó la cadena de reciclaje y la nave de acopio de materiales. Aún así, está garantizada la operatividad del complejo, según anunciaba hoy el CABIT. Buenas noches, nos vamos hasta allí en directo. Hoy la imagen es muy distinta a la que les ofrecíamos anoche también en directo en este informativo. Como les comentamos, el fuego está controlado, Alberto Fabricio, pero sigue vivo bajo la superficie. El mínimo tardará entre dos y tres días en extinguirse, ya que aunque no vemos humo y fuego en la superficie, en el subsuelo las temperaturas siguen siendo muy altas. Como tú dices, un incendio que se produjo a las seis de la tarde de este lunes, mientras se clasificaban diferentes tipos de rastrojos y que tardó en controlarse unas seis horas. Ahora, el cabildo ha abierto un expediente de investigación y otro de tipo sancionador a la empresa concesionaria. Un hombre ha resultado herido al caerle la rama de un árbol en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. El ayuntamiento revisará el árbol para comprobar su estado y garantizar la seguridad de los usuarios. En Madrid, la investigación a Begoña Gómez marca la crónica nacional porque el sumario de este caso revela que la mujer de Pedro Sánchez figura como investigada desde la apertura de diligencias. Javier Espinar. Figura como investigada por tráfico de influencias en una decisión que se le notificó a Begoña Gómez el 24 de abril, es decir, el mismo día que Pedro Sánchez en una carta a la ciudadanía anunció que se tomaba cinco días para reflexionar si seguía o no al frente del gobierno de España. El Partido Popular hoy ha acusado a Pedro Sánchez de mentir y de engañar, mientras que los socialistas subrayan que la Guardia Civil no ve indicios de delito por este caso, un caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía Europea. El gobierno español reconoce oficialmente a Palestina como estado. La anunció el presidente Sánchez en una declaración institucional, una decisión que debe aprobar el Consejo de Ministros. Comprar habitaciones en vez de una casa al completo es la propuesta de una empresa ante el elevado precio de la vivienda. Dice que no es la mejor opción, pero lo ven como una alternativa para los jóvenes que quieren independizarse. Expertos en derecho inmobiliario advierten de sus inconvenientes. Bueno, y hoy hablaremos del origen de los nombres de las islas, por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre de Lanzarote? Lanzarote, con un nombre claramente de origen italiano, Lancelotto Malochello, que es el otro personaje que llega a la, vamos a llamar al conocimiento, conquista u ocupación de la isla. El nombre de cada isla de nuestro archipiélago tiene su propia historia. De la mano del catedrático Antonio Tejera conoceremos el origen de cada uno. Bueno, y en cuanto al tiempo seguimos con ambiente primaveral. Edgar C3, nos libramos de ese calor que hay en algunos puntos de la península. Buenas noches, Pilar. Sí, aunque van a subir ligeramente las temperaturas de cara a los próximos días, pero nada va a tener que ver con ese calor intenso que están sufriendo en algunos puntos del interior y del sur peninsular. Ascenso de temperaturas que vamos a notar sobre todo de cara al fin de semana, cuando nos van a visitar, pues los coletazos de esa masa de aire cálido y seco que afecta la península, porque va a adentrarse un poco más hacia el archipiélago. De momento, de cara a mañana, situación muy parecida a la de hoy, régimen anticiclónico, aunque de cara a mañana, como decimos, el viento va a girar a componente norte. Si nos quedamos con la previsión rápidamente, nubosidad que va a seguir siendo la protagonista, especialmente a primeras y últimas horas en la cara norte de las islas más montañosas, va a dar paso a una jornada de siglos poco nubosos despejados en Lanzarote, Fuerteventura por el sur de Gran Canaria y la costa este, incluida la capital en la isla de Tenerife. Todo ello con viento de componente norte. Todos los detalles, como siempre, luego en el espacio del tiempo. Controlado, así se encuentra en estos momentos el incendio que se declaraba anoche en el complejo ambiental de Sonsamas en Lanzarote. Controlado, decimos Alberto Fabricio, pero aún no extinguido. Así es, buenas noches. Pilar, mínimo tardará en extinguirse entre dos y tres días, ya que aunque no vemos humo y fuego en la superficie, en el subsuelo las temperaturas siguen siendo muy altas. Un incendio que se originaba en torno a las siete de la tarde de este lunes, cuando se estaba clasificando diferentes tipos de rastrojos y que tardó unas seis horas hasta la una de la madrugada en controlarse. Las llamas en principio se originaron en un sitio bastante seguro, pero las fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora trasladaron esas cenizas hacia el interior de la caldera, a una zona donde se almacena material bastante inflamable. Gracias al trabajo de los bomberos se pudo salvar las dos calderas, una de gasoil y otra de combustible. Un incendio que se controló sobre todo gracias al trabajo de las palas con la arena y de los 200.000 litros de agua utilizados para sofocar las llamas. Ahora el Cabildo de Lanzarote ha abierto un expediente de investigación para conocer las causas y otro de tipo sancionador para la empresa concesionaria. Pasadas las siete de la tarde saltaban todas las alarmas por el fuego originado en el complejo ambiental de Sonsamas, en Lanzarote. De un pequeño conato habitual en este tipo de plantas se pasó a un gran incendio. El viento, que no se atacó en el momento preciso, es decir, no se tiró la arena en ese momento de nicho porque no sé qué ha pasado en ese sentido. Entonces esas virutas se trasladaron casi 300 metros y empezaron a arder lo que son las balas. Las balas, material plástico altamente inflamable cuya combustión produjo este humo negro, que hacía muy difícil la intervención de los servicios de extinción. Hasta que nos dimos seguridad a la zona, tanto con el nodriza nuestro y sobre todo también con el cañón que nos trajeron del aeropuerto, entonces ya los palistas podían ver y entonces se pudo ir a trabajar con seguridad. En este tipo de fuegos tirar arena encima de las llamas es fundamental para sofocarlas y eso no se logró hasta pasadas la una y media de la madrugada. La suerte que tenemos es que efectivamente la caldera o la infraestructura se vio afectado en una parte que no afecta a ese ciclo integral de la recogida de residuos. Eso sí, habrá ahora que valorar los cuantiosos daños materiales que pudieron ser más importantes si no es por el esfuerzo de hasta 100 efectivos que se dejaron la piel en el complejo ambiental de Sonsamas. Ante las dificultades para comprar una casa, una empresa propone comprar habitaciones o mini pisos como alternativa. Asegura que no es la mejor opción, pero sí una fórmula para que los jóvenes puedan independizarse. Nuestros mini pisos son un ejemplo de diseño inteligente, funcional y moderno. Compran viviendas que necesitan una reforma completa y las venden por habitaciones o mini pisos. Lo que compran es un porcentaje de esa vivienda, puede costar entre 25 y 50 mil aproximadamente, se puede optar por un préstamo, no hace falta hipotecar. También ofrecen alquiler con opción a compra. Porque es una forma de que nosotros lo financiemos, no tengan que aportar ninguna entrada. El 70% de las cuotas mensuales se ahorran para cuando se quiere ejercer el derecho a compra. Aseguran que no es la mejor opción, pero sí una fórmula que permite a los jóvenes independizarse. No es la mayor calidad de vida que puede tener una persona porque es muy pequeño, pero por lo menos es un producto que te va a permitir transicionar. Los anuncios que ponemos normalmente se saturan. Afirma que su fin no es especulativo. Yo lo que no quería, bajo ningún concepto, era vender un producto caro. Los expertos en derecho inmobiliario advierten de los posibles inconvenientes de esta opción. Para pedir ayuda lo que te piden es un certificado de empadronamiento, esas rentas en común, porque al final es la unidad de convivencia, pues hay que tenerlas en cuenta. Muchos litigios de personas que comparten una propiedad y muchas veces son amigos, son parejas y ya esto genera problemas. Está bastante atado para que sea algo muy seguro. Ha sido muy complicado porque es una fórmula que no existe en España. Garantizan, dicen, la labor de mediación en caso necesario. Dificultades para comprar y también para alquilar. Más del 28% de la población residente en Canarias opta por esta última fórmula, pero los alquileres están cada vez más caros. En las islas los precios están por encima de la media nacional, sin embargo, los sueldos a la cola. Canarias es una de las 11 comunidades autónomas que ha alcanzado el máximo histórico en el precio del alquiler. El metro cuadrado alcanza ya los 13 euros. La subida representa un 5% con respecto al último trimestre. Para hacer frente a esos alquileres altos se necesitan buenos salarios. Canarias, sin embargo, es la penúltima en el ranking nacional de salarios brutos al mes. Los sindicatos denuncian que hay menor oferta de vivienda, lo que dificulta su acceso. De las 211.000 viviendas canarias en vacía, hay que interceder de alguna manera para que esas viviendas sean ocupadas por familias vulnerables. En los últimos 10 años el precio medio del alquiler ha pasado de 464 euros a más de 1.100. El incremento es de un 137%. El gobierno de Canarias ha iniciado medidas urgentes para acelerar la puesta a disposición de viviendas públicas a través de la compra directa de inmuebles inacabados. Esta es una medida que tiene un efecto a corto plazo, es decir, son viviendas que este mismo año vamos a poder entregar. A las que habría que sumar las 1.000 viviendas públicas que el Ejecutivo canario tiene en construcción. Reunión esta tarde entre el gobierno y el sector de la construcción. La patronal le ha transmitido al vicepresidente y consejero de Economía Manuel Domínguez el debilitamiento del subsector industrial. Piden además inversión para evolucionar hacia un modelo más sostenible. Tiene que protegerse la minería, tiene que investigarse, tiene que invertirse y tiene que transformarse. El sector industrial tiene que crecer en Canarias para no depender del exterior, ser más competitivo y contribuir a ese famoso cambio del modelo del que todo el mundo habla y muy poca gente hace. Es el CAN, la Asociación para la Investigación, el Estudio y la Excelencia del Sector del Turismo en Canarias ofrece hoy los datos de su primer informe del año. El primer trimestre arroja buenas cifras tanto en llegadas como ocupación y gasto. Más de 4.800.000 turistas llegaron a Canarias en el primer trimestre del año. El 91% son turistas extranjeros y el 9% llegaba desde territorio nacional. En cuanto al gasto turístico, la cifra asciende a más de 6.300.000 euros, casi un 20% más que el mismo periodo de 2023. Hay buenas perspectivas además de cara al segundo trimestre. En La Palma, el barrio costero de La Bombilla, se suma la anormalización en las zonas afectadas por el dióxido de carbono tras la erupción del Tajo Gaite. El análisis realizado en los sensores instalados en el interior ya permite el retorno a 37 viviendas al mantener el histórico por debajo de las 700 partes por millón. Eso permite la vuelta segura en un enclave muy visitado en periodo estival. También se autoriza el acceso a 17 garajes en Rasante en Los Lajones. El lunes 3 de junio se eliminará el acceso con código QR a gran parte de Puerto Naos. Para incentivar la producción local de fruta, en El Hierro se ha aprobado una compensación de 10 centimos por kilo a más de 80 agricultores locales. Sabina Ortega. Casi 200.000 euros ha destinado el cabildo de El Hierro para ayudar al sector agrícola que realiza cultivos frutales de mango, de aguacate, también piña tropical y plátanos como este para poder compensar el coste de la doble insularidad en el sector primario. Estas ayudas se han repartido entre las dos principales empresas hortofrutícolas de la isla que entre las dos han superado la empaquetación de más de 3 millones de frutas. En este caso ayudas de 10 céntimos a la producción de estas frutas con unas ayudas concedidas de 197.000 euros que pueden beneficiar en torno a 80 agricultores del Valle del Golfo exclusivamente donde están en este caso estas producciones y suponen como decimos unas ayudas que incentivan la producción. La búsqueda de más agua en el túnel de trasvase de La Palma ha sido recibida con optimismo por la asociación que llevaba solicitando esta medida desde hace varios años. Agua para La Palma ha solicitado al cabildo que los estudios se realicen por la vía de emergencia y se ejecute con todas las garantías técnicas para que aumente las reservas hídricas en el Valle de Aridane y se reduzca su precio. El coste de pagar este agua tan cara solamente lo pueden asumir los extranjeros y extranjeros de un altísimo poder adquisitivo. ¿Qué está conllevando todo esto? La expulsión de nuestra tierra, de los residentes, que no podemos alcanzar esos niveles de coste de un derecho de agua. En Madrid la investigación a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, centra la crónica nacional. El sumario de este caso revela que Begoña Gómez figura como investigada, Javier Espinar, desde la apertura de diligencias. Sí, Pilar, porque el juez ha levantado el secreto de sumario y Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, figura como investigada por tráfico de influencias en una decisión que se le notificó a ella el 24 de abril. Es decir, horas antes y el mismo día de que Pedro Sánchez, en una carta a la ciudadanía, se tomara cinco días para reflexionar si seguía o no al frente del gobierno de España. No obstante, y pese a esta citación como investigada, el juez no ha aclarado si la llamará a declarar o no. Y además, este sumario incluye un informe de la Guardia Civil en el que no aprecia, no señala ningún indicio de delito por este caso. Todo esto ha provocado reacciones políticas de todo tipo, porque los populares acusan a Pedro Sánchez de mentir, de engañar y dicen que quería ocultar esta información. Mientras que los socialistas, por un lado, dicen que el PP está dentro de la máquina del fango. Mientras que, por otro lado, subrayan ese informe de la Guardia Civil en el que no ven indicios de delito por un caso que ya está investigando a la Fiscalía Europea. Lo que Pedro Sánchez hizo fue mentir a todos los españoles. Ocultarnos la verdad de la situación judicial de su mujer y que le afecta directamente a él y a su gobierno en primera persona. La realidad es que hay una investigación, un informe de la UCO, es decir, de la Guardia Civil, posterior a este sumario, en la que desmonta punto por punto todas las falsedades sobre las que se basa la acusación. Habrá presupuestos para 2025 en los próximos meses, así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo ha dicho esta tarde, en la sesión de control al gobierno en el Senado. Respondí a la pregunta de la senadora del Grupo Popular, Alicia García, sobre la política económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un gobierno que considera fallido y fracasado. Este gobierno en política económica con datos está demostrando que la economía va como un cohete, como dijo el señor Sánchez. Y le reitero, sí, este gobierno va a presentar los presupuestos. Le digo más, espero que este gobierno a lo largo de los próximos meses pueda aprobar presupuestos nuevos para el año 2025. El presidente del gobierno lo anunció la semana pasada y hoy se ha formalizado. España reconoce el Estado palestino. Una decisión que tiene más efectos simbólicos que prácticos. Con este reconocimiento buscan contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. España ha dado el paso de manera oficial y reconoce a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Un reconocimiento que se hace con el propósito de que sea un Estado viable, con Gaza y Cisjordania unidas por un corredor y con capital en Jerusalén Este. Las fronteras que reconoce España son las que estableció el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967. Es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Esta decisión refleja nuestro rechazo frontal rotundo a jamás, que está en contra de la solución de los dos Estados. Una decisión que la autoridad palestina celebra. Queremos agradecer profundamente este gesto, este paso tan importante. Mientras la Unión Europea se muestra equidistante, ya Israel ha criticado esta medida diplomática. España se suma así a los más de 140 países que ya reconocen a Palestina como Estado. Israel ha conseguido entrar con tanques en Rafat y ya controla el lado gazatí del puesto fronterizo. Todo tras los bombardeos, tras la matanza, en un campamento de refugiados y a pesar de las denuncias internacionales y la continua petición de la ONU de parar la ofensiva contra civiles. Zelensky continúa su viaje en busca de acuerdos militares. Su última parada ha sido Portugal, donde el presidente ucraniano y su homólogo portugués, Luis Montenegro, han firmado un acuerdo de apoyo militar por un valor superior a los 120 millones de euros. Se suma así este acuerdo bilateral con los firmados en España y Bélgica los últimos días. Quinto día de campaña electoral que ha llevado a los socialistas a recorrer el sur de Tenerife. Concretamente visitaron Granadilla, un municipio que ha experimentado un gran crecimiento poblacional. Allí se refirió el candidato a las dificultades para acceder a una vivienda. El candidato socialista quiere hacer de la vivienda un pilar social europeo. Entre sus propuestas figura que la fiscalidad resultante de los alojamientos turísticos financie vivienda de promoción pública. Movilizando todos los recursos disponibles, asegurando que el fondo que llamamos en su momento de recuperación, el Next Generation, tenga carácter permanente y permita invertir de manera estratégica en crecimiento y cohesión y solidaridad. Y eso requiere un pilar social robusto en el que la Unión Europea proponga y promueva vivienda social de compra y de alquiler, además de políticas de familia. Yo creo que la fiscalidad que resulte de los alojamientos turísticos sirva para financiar viviendas de promoción pública y social. Este es el objetivo que queremos llevar al Parlamento Europeo y está cargado de sentido. Por otro lado, subraya la importancia del pacto migratorio en Europa y la defensa de los derechos de las personas migrantes. Que haya dinero europeo para garantizar esos derechos de esas personas según llegan. Asistencia letrada, que conozcan sus derechos. Interpretación en una lengua que les sea comprensible. Entonces, control sanitario, garantía de control médico de esas personas y por supuesto diferenciar a los mayores de los menores de edad. Porque cada uno tiene su régimen jurídico y los menores tienen un interés prevalente que vincula de forma especial. Además, defiende para los menores que llegan no acompañados a territorios como el Canario, un mecanismo solidario de redistribución. El candidato de Coalición Canaria subraya que el aumento poblacional ha tenido un fuerte impacto en materia de vivienda. Cree que Europa tiene que responder ante esta situación y propone una serie de medidas para descongestionar el mercado y limitar su acceso a los no residentes. Desincentivar la adquisición de segundas residencias por parte de no residentes es una de las medidas que propone el candidato de Coalición Canaria a través del aumento de la carga fiscal al que venga de fuera para descongestionar el mercado de la vivienda en Canarias. Yo creo que la fiscalidad, lo he dicho muchas veces, es la mejor manera para hacer compatibles estas medidas con el marco europeo. Pero también es verdad que hay restricciones, como he dicho al principio de la campaña, restricciones que existen en otros territorios, que son restricciones puras y duras a la adquisición de vivienda. No solo por la vía de grabar aún más y hacer más caro la adquisición de vivienda para terceros, para los que vienen a vivir, sino restricciones puras y duras. Existen dentro del abanico de excepciones que tiene la Unión Europea, esta también está. El candidato de Coalición Canaria, Carlos Alonso, aboga también por construir más vivienda con fondos europeos para que de manera específica atiendan la situación particular que vive Canarias. El candidato del Partido Popular, Gabriel Mato, se ha reunido con los responsables de la Plataforma Oceánica de Canarias, conocida como Plocán, en el municipio Gran Canario de Telde. Un organismo al que considera un ejemplo de buena inversión de fondos europeos en el archipiélago. Gabriel Mato considera que la iniciativa privada debe recibir un mayor porcentaje de los fondos Next Generation. Hay muchos fondos europeos, pero desgraciadamente no se invierten a veces todo lo bien que se debiera. El 80% de ellos se dirigen solo a las instituciones públicas y no a empresas privadas. Por eso, el Partido Popular apuesta por un cambio en el modelo de distribución de estas partidas económicas. Estamos hablando de 160, 170 mil millones de euros. Lo abogamos es porque esos fondos se distribuyan con transparencia, contando con absolutamente todos, y que se inviertan bien, como el ejemplo que hoy tenemos en el programa. Un cambio que, sub Brian, debe tener en cuenta la visión de los ayuntamientos y de los empresarios. Sumar Nueva Canaria se opone a la extracción de tierras raras en Fuerteventura. Aseguran que los métodos empleados son altamente contaminantes. Tras el apoyo de la mayoría de grupos a la iniciativa que presentaron en el Parlamento Canario, llevarán su rechazo a la Eurocámara. Sumar Nueva Canaria se opone a la extracción de tierras raras en Fuerteventura. Es de las soluciones más contaminantes. La minería de tierras raras es la más contaminante y por eso nosotros, desde Sumar Nueva Canaria, decimos que no a las tierras raras. Y queremos invitar a todos los partidos que dijeron que apoyaron la iniciativa de Nueva Canaria en el Parlamento de Canarias, que cuando llevemos esta iniciativa a Bruselas, se unan y digan no a las tierras raras y a la extracción minera en Canarias. López destaca la fragilidad de los ecosistemas canarios para reiterar su rechazo a la minería de tierras raras en Fuerteventura. Ciudadanos ha subrayado que no se puede hablar de libertad sin seguridad y defensa. Su candidato Jordi Cañas aboga por que España reciba más recursos de Europa para poder liderar investigación, desarrollo y producción tecnológica en el ámbito de la defensa y la industria. España tiene que alcanzar ese 2% de inversión en defensa para poder participar de ese debate europeo en la industria de defensa que puede generar grandes oportunidades para nuestro tejido industrial y laboral. Tenemos que apostar por investigación, por desarrollo, por producción y eso necesita inversión. Sustó en la capital de Tenerife por la caída de una rama, de la rama de un árbol en el Parque García Sanabria, que ha dejado un hombre herido. Por el momento se desconoce cuáles fueron los motivos del desprendimiento. El ayuntamiento está elaborando un informe para aclarar lo sucedido. Lo que parecía una jornada tranquila en Santa Cruz de Tenerife. Podría haber acabado en tragedia y todo por la caída de una rama que esta mañana se desprendía de este árbol situado en el Parque García Sanabria, con tal mala fortuna que acabó dejando a un hombre herido. Que a pesar de que actualmente presenta varias lesiones en su cuerpo. Fue un golpe en la espalda y alguna rosadura, si no me equivoco, me han dicho, en el entorno de la rodilla. Ahora mismo se encuentra estable en el hospital, un susto de grandes dimensiones. Fue como virarnos y ver ese pedazo de árbol tirado que claro, no damos crédito, la verdad. Nos asustamos mucho, fue muy grande, la rama es muy grande. Que ha obligado al ayuntamiento a tomar medidas preventivas al respecto. Como hay otra especie similar en el entorno muy cercano, cerca de un parque infantil, hemos procedido también al cierre de ese parque infantil hasta estudiar bien qué acciones acometemos con los dos eucaliptos. Porque se trata de una de las zonas más concurridas de la capital de Tenerife y viendo el tamaño de esta rama podríamos estar hablando de un suceso con un desenlace de mucha mayor gravedad. Una de las principales preocupaciones de los padres que tienen un hijo con discapacidad es quién cuidará de ellos cuando fallezca. Hoy hemos querido conocer qué recursos dan respuesta a este vacío humano y legal. Cada persona es única y a cada persona se le hace un proyecto individualizado con sus objetivos, con sus acciones y con sus metas. La Fundación Sonsoles Soriano da respuesta a las necesidades que se plantean en muchas familias donde alguno de sus miembros tiene discapacidad intelectual. Es como ser su familia, entre comillas, es ser su padre o su madre, siempre dentro de lo que el autojudicial nos marque. El perfil principal para nosotros asumir la medida de apoyo son personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que pueden tener cualquier otra discapacidad asociada. Asesoran y acompañan a las personas con discapacidad hasta el final de sus días, convirtiéndose en sus ángeles de la guarda en la custodia de sus derechos. Una vez que ya la familia no está, seguimos trabajando con un plan de apoyo, estableciendo, oye, ¿qué nos dice el autojudicial? ¿Qué tenemos que hacer? El recurso residencial, el centro ocupacional, sus amigos. Nos permite hacer un plan de apoyo y acompañamos a la persona en las diferentes áreas de su vida. Nos viene a llenar un vacío y nos da una tranquilidad para el momento en que su madre y yo no estemos. Pues su hermano, alguien tenga un brazo y una ayuda en el camino. Con medidas de apoyo jurídico y social, Sonsoles Soriano garantiza una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Niños y niñas con leucemia de la Fundación Alejandro da Silva han visitado las instalaciones de la Policía Nacional en la capital Gran Canaria. Desde dentro han podido conocer el funcionamiento del cuerpo y asistir a demostraciones. Una jornada diferente en la que han podido jugar a ser agentes por un día. En Fuerteventura, la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, está llevando a cabo un taller creativo. A través del punto de aguja reivindican los derechos contra la violencia de género. Cada puntada simboliza una reivindicación en contra de la violencia de género. Lo que tienen aquí estos dechuritos, estos gusanitos, son mensajes que ustedes van a escribir. Las mujeres de la isla encuentran un espacio para reflexionar sobre una lucha común. Este proyecto reivindica efectivamente que aún no hemos conseguido una completa igualdad en primer lugar y que luego que siguen habiendo muchos abusos, muchos abusos tanto a niñas, a mujeres. Fuerteventura es una de las islas no capitalinas con mayor número de víctimas de violencia de género. Ese aumento que está existiendo en muchas ocasiones solamente es la punta del iceberg de lo que realmente no se denuncia. La gran mayoría de las mujeres que acuden al centro no quieren denunciar. En el primer trimestre del año se han registrado un 50% más de delitos sexuales que el año anterior, siendo Puerto del Rosario el municipio con mayor número de casos registrados. La relación de los herreños con el agua está estrechamente ligada a la escasez que ha sufrido la isla y por la que siempre se han explorado fórmulas para poder abastecerse. En la búsqueda de nuevas fuentes se construyó el Pozo de la Salud, cuyas aguas acabaron siendo todo un remedio para diferentes enfermedades. En el siglo XVIII y ante la escasez de agua en el hierro, se construye un pozo cercano a la costa de Sabinosa. Empieza como ha empezado todo en la isla del hierro, todo motivado por la escasez de agua. Un brocal que abastecería a los vecinos de la zona, pero que pronto cambió su uso doméstico por propiedades curativas. Cuando Leandro Cazaña vino aquí, vio el agua como era y entonces empezó a gestionar los baños para curar. Pronto se bautizó como el Pozo de la Salud porque estas aguas van más allá de calmar la sed, logrando calmar problemas digestivos. Pues tienen grandes cantidades de bicarbonato, de sulfitos, también tienen muchos más minerales y tiene un poquito también de agua de mar que se consigue en los cambios de marea. Una fama que ha ido creciendo con los años. Aquí hay una expresión que es muy canaria y es vengo doblado del dolor. Aquí conseguimos que la persona, el paciente que llegue, salga sin ese dolor. El balneario de la salud es una parada obligatoria donde el agua se transforma en algo más que vida. Las Islas Canarias no siempre se denominaban tal y como las conocemos actualmente. Hoy les vamos a contar de dónde viene cada uno de sus nombres y el por qué. La Nesonimia es la disciplina que estudia el origen de los nombres de las islas. En el caso de nuestro archipiélago, cada una tiene su propia historia. El Lanzarote, con un nombre claramente de origen italiano, Lancelotto Malochello, personaje que llega a la, vamos a llamar al conocimiento, conquista u ocupación de la isla. La Graciosa es un nombre claramente de origen, diríamos, moderno, entre comillas. Fuerteventura es un nombre ya claramente de origen romance. Los franceses cuando llegan a Fuerteventura la llaman Erbania. En el caso de Canaria está muy vinculado con un topónimo, Promontorium Ganaria o Canaria, que está en África. El caso de Tenerife podía haber venido del nombre Tener, que significa monte, o montaña, e Ife, que significa blanco. El nombre de Gomera es un nombre indígena. Lo hay en Marruecos. El Peñón de Vélez de la Gomera. La Palma es un nombre claramente castellano. El hierro hay una enorme confusión que la llaman Lille de Fer, es decir, la isla de Hierro. Se llamó la isla de Ero. Y Hierro es posible que esté asociado con Ere, que significa agua. Una mezcla de orígenes latinos, castellanos e indígenas que no dan una única respuesta, pero que sí demuestran la riqueza histórica de Canarias. En Canarias hay unas 2.300 personas con carnet oficial de artesanía. La cifra apenas ha cambiado en los últimos 15 años. Pero hay trabajos que están en peligro de extinción. Por ejemplo, el creador de chacaras. Tenemos estas que son un poquito más grandes. Dice Ángel que se siente único, que no tiene competencia, que nadie vende ya oficialmente chacaras gomeras como él. Y yo tengo ya también una edad y cualquier día cuelgo el... Porque ya duelen mucho los brazos y hay que trabajar mucho y no hay quien quiera aprender. Ángel, de un tronco de moral como este, ¿cuántas chacaras pueden salir? De aquí no salen muchas, pueden salir dos pares o tres. Cada vez hay menos moral para hacer las chácaras, madera de moral. Pero la moral de Ángel no está baja, este año está vendiendo más. Ha sido un año muy bueno, se han vendido muchas chácaras. Anteriormente solamente era la gente de la gomera, pero ahora mismo, en estos momentos, se vende igual fuera que dentro. En Canarias hay tantos carnés de artesanos como hace 15 años. El hierro y la gomera son las islas con menos población. Sin embargo, son las que más artesanos tienen si lo comparamos con el total de habitantes. Pero mantener viva la tradición no será tarea fácil. Mientras tanto, Ángel celebrará otro 30 de mayo vendiendo chácaras como lleva haciendo los últimos 20 años. Feliz día de Canarias desde mi taller de chácaras en La Dama. Feliz día de Canarias para él también. Bueno, hoy les vamos a hablar de un concurso muy especial. Se trata de la primera edición del concurso de fotografía Copkan Alexander von Humboldt. El objetivo es promover el conocimiento de las diferentes labores dentro de la biología. La temática ha sido la naturaleza de las islas y en total han participado 92 fotógrafos de toda Canarias. Aunque pueda parecer que no, la biología es una gran desconocida en Canarias. Y una forma de visibilizarla es a través de un concurso fotográfico. Casi todas las fotografías premiadas tienen que ver con la naturaleza. Pero esto es un premio para todas las actividades profesionales de la biología en Canarias. El Día Internacional de la Hamburguesa, uno de los platos preferidos para muchos que ha evolucionado con el paso del tiempo. Les desvelamos algunos ingredientes para disfrutar de la hamburguesa perfecta. Utilizamos una carne con 90 días de maduración, unos cortes nobles, ¿vale? Utilizamos sobre todo el chuletero de la vaca. Es la base para preparar la mejor hamburguesa, la materia prima, pero la carne no es la única protagonista de este plato. Es un brioche de papa con mucha mantequilla. Pero es mucho más que una combinación de ingredientes porque el secreto está en el mimo y la dedicación que hay en cada una de ellas. El cariño que le pone sobre todo el chef a la hora de servirlo, el emplatado. Parece una tontería, pero la mayoría de los cocineros para nosotros como que el sentimiento que tú le pongas a la hora también se ve reflejado. Una comida que se popularizó hace más de un siglo en Estados Unidos. Y que ha evolucionado hasta convertirse en todo un icono gourmet de la gastronomía. Con referencias asiáticas, japonesas, productos exóticos, salsas nuevas. O sea, es una locura. La verdad es que está avanzando un montón. Por el Día Internacional de la Hamburguesa, solo queda disfrutar de un buen bocado. Bueno, pues si en vez de hamburguesa prefieren cenar pescado, el programa Una Hora Menos nos lleva a la pescadería. Victorio Pérez, buenas noches. Bueno, con uno de los peces más famosos de Canarias. Más famosos de Canarias. Sí, Pilar, la vieja. Ese pez con cara de loro que es tan común en nuestros mares y tan sabroso también. Lo hemos encontrado en la pescadería a buen precio y con sabor exquisito. Es el pez más apreciado de las islas, especialmente frito. Además, tenemos la doradilla, que es una hierba que según la tradición oral es un remedio para reducir el colesterol y aliviar la tos. Lo vemos todo después con muchas más historias en Una Hora Menos. El auditorio Alfredo Krauss en Las Palmas de Gran Canaria ha acogido esta tarde el preestreno del documental Krauss, El Último Romántico. El documental se centra en la biografía del tenor Gran Canario, haciendo un paralelismo con los héroes románticos que interpretó a lo largo de su carrera y su propia historia de amor con su esposa. Se descubrirán imágenes inéditas, grabadas por el propio Alfredo Krauss, que nos muestran su día a día desde sus ojos. El documental se emitirá el jueves por la noche en Televisión Canaria, coincidiendo con el Día de Canarias. Él era el mejor Werther, él era el mejor Edgardo de la Luchía, era Romeo, todas eran historias impresionantes de hombres románticos que morían por amor y finalmente él se convirtió en uno de esos personajes. Este documental es un ejemplo de esa misión de servicio público que tenemos, también para preservar, difundir todo nuestro patrimonio cultural y artístico con una figura, la más destacada, por lo menos en el ámbito de la música y de la ópera, que es Alfredo Krauss. Diálogo de postales es el título de la exposición con la que nos despedimos hoy. La muestra que pone en valor a la postal desde el punto de vista turístico, histórico y también artístico, se podrá ver hasta el 20 de julio en la Casa Amarilla de la capital de Lanzarote. Les dejamos ya con Daniel Álvarez y con los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. Les dejamos ya con Daniel Álvarez y con los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.